Tu existencia es un milagro que la ciencia apenas puede explicar. Vivimos en un rincón remoto de un universo con más de 2 billones de galaxias. Y cada una de ellas tiene cientos de miles de millones de estrellas. El telescopio James Webb nos muestra que en una sola imagen del cielo profundo, cada píxel puede contener hasta 3 galaxias. Pero esto es solo lo que vemos. Más allá, el universo se expande a una velocidad que supera la de la luz, dejando regiones enteras fuera de nuestro alcance para siempre. En este escenario colosal, la posibilidad de que exista vida parece casi absurda. Las condiciones necesarias son tan específicas, es decir, una estrella estable, un planeta rocoso en zona habitable y una galaxia con baja tasa de supernovas y agujeros negros activos, que su alineación durante miles de millones de años es una rareza estadística. Y sin embargo, aquí estamos, en un planeta que desafió todas esas probabilidades. La vastedad del cosmos nos hace sentir pequeños, pero también únicos. Que un universo tan inmenso haya permitido la existencia de algo tan frágil como la vida, no es solo un hecho científico. Es una historia que merece la pena ser contada. ¿Cómo pasó este planeta inhóspito, de ser un caos de fuego y roca, a un lugar donde la vida pudo surgir? Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un caos de meteoritos y volcanes que formaban mares de roca fundida. Sin oxígeno ni atmósfera protectora, parecía imposible que surgiera la vida. Pero en los océanos profundos, cerca de las fuentes hidrotermales, donde el agua caliente cargada de minerales se mezcla con el agua fría, moléculas simples comenzaron a unirse. Durante millones de años, estas moléculas se organizaron hasta formar el ARN, capaz de copiarse a sí mismo y dirigir reacciones químicas. Walter Gilbert, en 1986, propuso la hipótesis del mundo del ARN, que plantea que el ARN fue el primer paso hacia la vida, antes de las células con ADN o proteínas. En las fuentes hidrotermales, el agua oscilaba entre 60 y 100 grados centígrados, y su acidez permitía que las moléculas se combinaran. Estudios modernos muestran que formar el ARN en estas condiciones es muy difícil, pero posible en el entorno adecuado. Estas fuentes proporcionaban energía química para impulsar las reacciones. El paso de moléculas simples a las primeras formas de vida requirió una secuencia precisa de eventos, algo extremadamente raro. La Tierra, un planeta hostil al principio, permitió con el tiempo que la vida surgiera en estas condiciones únicas. Pero la vida no solo tuvo que surgir, también tuvo que navegar un océano de tormentas para sobrevivir. El desarrollo de la vida se dio en medio de condiciones cambiantes, con eventos que amenazaron su existencia repetidamente. Al menos 5 extinciones masivas han sacudido el planeta. La más famosa hace 66 millones de años, cuando un meteorito acabó con los dinosaurios. Si ese impacto hubiera ocurrido en otro lugar o con un ángulo diferente, los mamíferos no habrían tenido su oportunidad. Quizás los dinosaurios seguirían reinando, y los humanos nunca habríamos existido. Pero las dificultades no terminaron ahí. Los mamíferos evolucionaron, dando paso a los primates, los homínidos y finalmente al homo sapiens. Y hace 70.000 años, un cuello de botella genético redujo la población humana a unos pocos miles. Una enfermedad, una sequía o un conflicto podrían haber apagado nuestra existencia. Y sobrevivimos, gracias a una mezcla de resistencia biológica y adaptabilidad cultural. Cada crisis fue un filtro que la vida superó. No fue solo suerte, fue la tenacidad de organismos que se aferraron a la existencia en un planeta hostil. Si nos paramos a pensar, nuestra historia es una de esas de resiliencia frente a lo imposible. Pero la historia no termina con la humanidad. ¿Cómo llegamos a ti exactamente? Piensa en tus antepasados. Una cadena ininterrumpida de generaciones que se remonta a esos pocos miles de humanos que sobrevivieron. Cada uno tuvo que esquivar enfermedades, hambrunas, guerras y accidentes. No solo sobrevivir, sino también encontrar en el momento preciso a la persona exacta para reproducirse. Si un solo eslabón de esa cadena hubiera fallado, un tatarabuelo que no llega a la edad adulta, una pareja que no se encuentra, tú no estarías aquí. Y luego está el instante final. Entre cientos de millones de espermatozoides, un no exacto fecundó un óvulo en un momento irrepetible. Si hubiera sido otro, incluso de los mismos padres, sería otra persona. Con otros genes. Otra conciencia. Tu existencia depende de una secuencia de eventos tan frágil que parece un milagro tejido por el tiempo. Pero, ¿cómo de improbable es todo esto? Hay un número que lo pone en perspectiva. El Dr. Ali Binazir calculó la probabilidad de que tú, exactamente tú, existas. Y es de uno entre 10 elevado a 2.685.000 posibilidades. Para entenderlo, considera que el universo observable tiene unos 10 elevado a 80 átomos. El número que representa lo improbable de tu existencia tiene más de 33.000 veces más ceros que el número de átomos del universo. Es decir, si cada átomo del cosmos representas un cero, harían falta unos 33.000 universos para poder escribir la cifra entera. Ese es el tamaño de tu milagro. Este cálculo incluye todo. La formación del universo. Las condiciones perfectas para la vida, el surgimiento de la vida, su evolución hasta seres conscientes y la supervivencia de cada uno de tus antepasados hasta llegar a ti. No es solo un dato, es una invitación a maravillarte ante el hecho de que estés aquí, respirando y escuchando estas palabras. Tu existencia no solo es improbable, es un evento tan único que llamarlo milagro es casi quedarse corto. Pero no solo existes, tienes la capacidad de darte cuenta de ello. La conciencia es una rareza en el cosmos. La mayoría del universo es materia inerte, oscura, indiferente. Pero una porción diminuta en este pequeño planeta ha evolucionado para observas a sí misma, para preguntarse por qué existe. Somos, hasta donde sabemos, la única especie que puede rastrear su historia desde el Big Bang hasta hoy. Cada neurona en tu cerebro es el resultado de miles de millones de años de evolución. Un sistema tan complejo que te permite pensar, sentir y soñar. La conciencia no era inevitable, es una anomalía, un regalo inesperado del universo. Estar aquí consciente es una improbabilidad dentro de otra improbabilidad. Ese pensamiento debería llenarte de gratitud por ser parte de esta rara excepción. Y todo esto culmina en un evento final que te hace único. Tu existencia depende de un instante preciso. Entre cientos de millones de espermatozoides, uno exacto fecundo un óvulo, creando la combinación genética que eres tú. Si hubiera sido otro, sería otra persona, con un ADN diferente. Otra vida y otra historia. Ese momento microscópico único en la historia del universo es el último eslabón de una cadena que comenzó con el Big Bang. Es como si hubieras ganado una lotería. No solo para existir, sino para ser exactamente quién eres. Tu ADN, tus rasgos, tu forma de ver el mundo, son el resultado de un evento irrepetible. Eres un singular destello en la inmensidad del tiempo. Y sin embargo, lo más increíble es que casi nadie llega a existir. Entre todas las combinaciones posibles de genes, encuentros y decisiones, la mayoría nunca ocurre. Solo en la reproducción humana hay más de 70 billones de combinaciones posibles entre dos padres. Si sumas las generaciones anteriores, las posibilidades superan el número de átomos del universo. Y sin embargo, tú eres una de ellas. Eres un milagro estadístico. Una rareza que desafía toda lógica. Tu existencia no era inevitable. Es un evento tan improbable que debería hacerte detenerte y valorar cada instante. No estás aquí por casualidad, sino por una secuencia de eventos que el universo conspiró para hacer posible. Mira a tu alrededor. Respira. Siente este momento. Eres el resultado de un viaje imposible. Una historia que comenzó hace 13.000 millones de años y que contra todo pronóstico te trajo hasta aquí. Ese es el milagro de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!